¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar nuevamente de este Lamborghini Urraco que apareció abandonado en un garage y ahora ya busca dueño bueno, descubierto por sorpresa en un garage la ciudad italiana de Milán y ahora puede ser de cualquiera siempre y cuando tengan una buena cantidad de dinero y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos solo se han fabricado 66 ejemplares del Lamborghini Urraco P117 un deportivo con una original configuración 2 más 2 que es muy apreciado entre los aficionados a los automóviles deportivos clásicos exclusivos ahora una de sus contadas unidades ya se ha puesto en venta en internet a través del sitio web Catawiki la unidad que está a la venta fue localizada en Italia, concretamente en la ciudad de Milán hace más de dos años después de pasar 20 en el garage de un empresario local aficionado a los automóviles que trató de ponerlo a punto el mismo dado que el Urraco tenía fallos de carburación desmontó el motor pero tuvo un problema de salud y el auto quedó abandonado hasta ese día bueno, hay que recordar que el Lamborghini Urraco P117-200 fue creado por el legendario diseñador italiano Marcelo Gandini a principios de la década de los años 70 para competir con modelos de la compañía Ferrari debe su nombre a un tipo de toro de lidia pues su pequeño tamaño contrasta con su carácter bueno, por ese mismo motivo este modelo conocido como Baby Bull es como se conoce así en el mundo automotriz bueno, este auto nació de la idea de ser un competidor directo del Ferrari Dino y del Porsche 911 dos modelos con las mismas características que el mencionado Baby Bull que se popularizó en la película de Hollywood del año 1977 Mr. Bailon y en el programa británico de automóviles Top Gear sin embargo, aunque se produjo como una unidad relativamente asequible a los grandes superdeportivos Lamborghini, el ligero Urraco no consiguió el éxito esperado a esto se añadió unas difíciles condiciones financieras unido a una crisis energética y la preferencia por modelos más grandes de la época todo ello se limitó a la producción a solamente 66 unidades con volante a la izquierda bueno, este número limitado ejemplar es tal y como señala desde el mencionado sitio Katawiki confirma que se está ante un modelo bastante raro que está valorado en unos 50.000 euros algo así como 30 millones de pesos chilenos sin embargo, una vez restaurado podría alcanzar los 80.000 pesos algo así como 60 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao